¿Cuál es la segunda sesión de estas charlas? Me corresponde a mí la segunda sesión de estas charlas que creo que tuvo a bien iniciar Jaime y organizar. Creo que es muy interesante que expongamos de viva voz cuáles son nuestras inquietudes, nuestras perspectivas, sobre todo en temas que habitualmente no hablamos, aunque es cierto que el grupo con el que yo me relaciono más, con el que organizo cursos de especialización, pues sí, porque luego lo hablamos, incluso hemos hecho algún libro con algún artículo, pero este tipo de acciones típicamente universitarias creo que contribuyen bien de todos y que además hace que nos conozcamos mejor. La idea que yo traje, puse encima de la mesa en un primer momento con Jaime, fue tratar el asunto de los refugiados, pero luego la cosa, claro, es un asunto que voy a trabajar con otro grupo y además no tenemos por qué obviarlo, podemos tratarlo otro día. Creo que hay un tema que no se trata habitualmente, que es el asunto de los cristianos perseguidos en algunas partes del mundo, que es un tema profundamente injusto, olvidado, y que yo creo que una actitud misericordiosa consecuente consigo misma no puede dejar de abordar. Por lo tanto, gracias a la iniciativa de Jaime, gracias a esta casa, que es la de todos, y voy a intentar plantearlo por aproximación. Bueno, en primer lugar, todos tenemos un sentido de la justicia. Jaime hizo mucho hincapié el otro día en eso, a mí me lo estuvo recordando todo el rato, los estudios de Rawls o de Anna Haren, sobre qué es el sentido de la justicia. El sentido de la justicia es más que una dimensión del ser humano, que también lo es, perteneciente a su personalidad moral, es una manifestación. Es decir, yo noto que tengo un sentido de la justicia cuando algo hiere mi sensibilidad moral. ¿Por qué? Porque emito, de forma irreprimible, un juicio de valor moral con relación a ello. Es decir, que de forma irreprimible me doy cuenta de que, previa a la situación que ha herido mi sentido de la justicia, sea una acción o una omisión, hay algo, una norma previa, que es lo que se siente desgarrado. Es decir, ese primer juicio de valor con el cual yo manifiesto mi dimensión moral cuando algo me hiere, cuando algo me ofende, cuando algo hiere mi dimensión moral, es porque ya hay normas previamente instaladas. Esto quiere decir varias cosas, entre otras, que no hay una concatenación causal entre ese juicio de valor con el que yo me manifiesto, aunque no lo verbalice, y la realización de una acción, porque eso es fruto de una decisión, es decir, es un acto de voluntad. Dicho en otras palabras, yo me puedo sentir muy herido y muy dolido y muy atentado contra mi sentido de la justicia cuando veo que algo injusto está pasando, pero puedo no hacer nada. Lo que sí es verdad es que ese juicio de valor, a diferencia de otros juicios de corte descriptivo o normativo a otros niveles, como qué sé yo, como gastronómico o artístico, pretende que yo movilice mi acción. Es decir, esto es algo que conecta con lo que Javier me explicó el otro día referido a la misericordia. Hay una dimensión compasiva que no solamente me conmueve, sino que me urge a actuar. No solamente es que yo me siento cerca de la persona que sufre, me siento desgarrado por la injusticia, aunque no me toque a mí, sino que yo quiero actuar, quiero que pase algo. En el mundo occidental, aunque no se ponga negro, sobre el blanco, básicamente las tres cosas que yo quiero que pasen cuando veo un acto de injusticia son tres cosas. Es decir, primero, protección a la víctima, segundo, castigo al culpable, tercero, cambiar el estado de cosas. Por tanto, una actitud misericordiosa no puede desligarse de esta, digamos, capacitación vinculada a nuestra personalidad moral tan importante. Claro, ¿qué sucede aquí? Que estamos hablando de esa actitud de urgir a la ayuda. Es decir, yo cuando he escuchado la palabra compasión no me ha generado ningún rechazo, sino al contrario. Creo que el lenguaje políticamente correcto enturbia un poco esto. Sentir la compasión no es nada malo, es bueno. Me siento llamado a ayudar a la persona víctima. Me siento llamado a ayudarla, aunque no sea de mi religión, de mi raza, de mi país, a cualquier ser humano. Y eso es así porque en Occidente nos han educado en la igual dignidad de todos los seres humanos. Es decir, la actitud misericordiosa de la que Jaime trataba el otro día, digamos, con tanta amplitud y sobre todo tanta reflexión en su exégesis, en nuestra realidad práctica, porque esta es una reflexión de racionalidad práctica, nos coloca en la situación espaciotemporal, contextual, en la que los individuos son educados de acuerdo con una idea universal de ser humano. Lo primero que tenemos que, digamos, conectar con esta idea es que hay otros universos normativos que no tienen esa idea universalista de ser humano. Entonces, primera idea fundamental, nosotros estamos educados en esa visión universalista, totalizante, cualquier ser humano es un igual, sentimos compasión por su dolor, atendemos su desgarro, nos urge ayudarle, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay situaciones normativas, hay culturas que, por supuesto, eso no lo manifiestan de igual manera. Y en tercer lugar, ¿por qué en Occidente? Y esto es una pregunta que se hacía Victoria Camps en el año 92, en aquel clásico suyo, Virtudes Públicas. ¿Por qué en Occidente se da el fenómeno de la corrupción afectiva? ¿A qué llamaba Victoria Camps corrupción afectiva, corrupción sentimental? Pues lo llamaba una lacra que está muy instalada en nuestro mundo occidental y que tiene que ver con que nuestro sentido de la justicia está armado con valores de corte universalista, pero no siempre se conmueve como debiera. Es decir, no siempre la indignación se manifiesta en movilización. Hay formas de ocultamiento del sentimiento de justicia, hay ideologías que lo obturan, es decir, hay distorsiones en el correcto funcionamiento de nuestro sentido de la justicia llevada al campo de la psicología, que inhabilitan, que obstaculizan, que paralizan, que desmovilizan cívicamente a la sociedad. Mi reflexión va, por tanto, en dos direcciones. Una, ¿qué pasa en otras partes del mundo que, por supuesto, claman al cielo, por utilizar la expresión de Locke, claman al cielo por su injusticia y que, básicamente, van referidas a la persecución sistemática a los cristianos en gran parte del mundo? Me va a referir, en concreto, al mundo musulmán. Y, en segundo lugar, ¿por qué en el accidente no hay una respuesta cívica a la altura del sufrimiento que se provoca? ¿Por qué no hay en los medios, por qué no hay en los partidos políticos, por qué no hay en la sociedad una respuesta a la altura de este fenómeno? Bueno, por lo tanto, me tengo que sentar porque tengo que mirar muchos datos y no me los quiero dejar. Recordemos que hay ideologías reacias al sentimiento moral universalista, esto es así, que generan aversión, desdén. Esto no es, digamos, solo de esta época, ha existido en todas las épocas. No tengo que poneros un fragmento de Apocalipto, ¿verdad?, o de la lista de Schiller para saber que esto es así. Hay ideologías que generan aversión, que generan desdén, que predisponen, que indisponen para abrirse al sentimiento moral universalista. Ponerse al lado del otro significa una operación no meramente lógica, sino sobre todo moral. Es decir, depende del universo de valores desde el que nosotros hemos sido educados. A mí me resulta deprimente la estulticia, a veces la vileza, el acorchamiento sentimental de mucha gente. Creo que hay muchísima frivolidad desalojando el dilema moral, simplificándolo hasta el extremo, y alojándolo muchísimas veces en una especie de velo, digamos, de velo de respeto absoluto y total casi religioso por la diversidad cultural, como si fuese en sí misma, digamos, un valor trascendental. En gran parte del mundo existe un feroz odio hacia los cristianos, otras minorías también, pero los cristianos también, y no hablo solamente de un no reconocimiento de los derechos. Hablo de proyectos totalitarios que exhortan a la deshumanización del otro, a la impiedad por su infortunio. La violencia no es un accidente. La violencia en gran parte del mundo viene derivada de ciertas ideologías totalitarias vinculadas a la religión, en donde el castigo no es, digamos, por algo que se hace, sino por lo que se es, que eso es lo que el accidente había olvidado. Violencia no falta sobre las personas, y un superficial repaso por los medios en España muestran que hay muy poco tratamiento de esto. Prácticamente todos los datos que yo encuentro son, porque me meto en revistas cercanas al Vaticano, me meto en revistas católicas, me meto en la parte de atrás del periódico, en sucesos, pero no hay un tratamiento informativo a la altura del sufrimiento que se provoca. Recientemente leo una noticia, las atrocidades de Daesh contra los cristianos en Siria e Irak son un genocidio. Esto ha sido el pleno del Parlamento Europeo, esto es único. Es decir, que se han considerado un genocidio. Lenkin define genocidio como una persecución sistemática, no solamente contra un ejército al que se extermina, sino a la población civil, dentro de un plan orgánico de exterminio de personas por pertenecer a un grupo. Entonces, claro, yo no voy a referirme a crímenes considerados desde el ordenamiento jurídico español, sino que el referente ético, que creo que todos participamos en él, es la dignidad de la persona, cualquier persona, cualquier parte del mundo. Y ya sé que hay muchas otras injusticias en el mundo, pero yo me iba a referir a esta en concreto. Por tanto, aunque tangencialmente tocaré otras cosas, lo que voy a intentar es ofrecer buenas razones, como decía una vez más mi admirada Victoria Camps, no es la única persona a la que admiro, pero es la persona a la que más me ha sonado a la hora de elaborar esto. La ética debe procurar aunar ese mundo compasivo cristiano con la ilustración liberal. A mí tenemos que ocuparnos de cómo gestionar la reflexión moral a fin de ofrecer mejores razones que peores, discursos persuasivos, buenos argumentos, para generar una opinión pública que sea capaz de movilizarse. No hay otra forma en una democracia. Voy a utilizar informes sobre desarrollo humano, datos de la institución internacional, Cruz Roja Internacional, Ayuda a la Iglesia Necesitada, Cáritas, UNICEF, Intervida, en fin, la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, no me voy a detener a cada instante, sino que simplemente los tengo en cuenta. Es una violencia de la que estamos hablando de escasa repercusión mediática y de casi nula movilización cívica. Podríamos conectarla con otros elementos, también atroces, que voy a pasar muy por encima, y que son complementarios a esta persecución de los cristianos, como son, por ejemplo, el exterminio, la condena a muerte, castigos brutales de los homosexuales. En muchos países del Islam, en seis hay pena de muerte, directamente, y en catorce penas de cárcel enormes, cadenas perpetuas, malos tratos, latigazos, etc., 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 etc. Aquí protesta todo el mundo, protesta la Naciones Unidas, protesta la Human Rights Watch, protesta todo el mundo. Evidentemente, la Liga Árabe, que es una entidad, una organización, al que pertenece prácticamente todos los países del Islam, defiende estas medidas porque el sodomita es un transgresor de la ley. En segundo lugar, el caso de las mujeres. El caso de las mujeres es aterrador paradigmáticamente el caso de la mutilación genital femenina. Cuatro niñas son mutiladas cada minuto en el mundo. La Organización Mundial de la Salud en este momento piensa que hay mínimo 180 mujeres en el mundo mutiladas genitalmente. Aquí no cabe duda. Todas las entidades de las que he hablado no hablan de diversidad cultural, hablan de tortura, hablan de martirio, hablan de brutalidades sin cuento. Es una mutilación que deja secuelas para toda la vida. Efectos psicológicos devastadores, sentimiento de abandono, conmoción, quistes, problemas en el parto. La primera experiencia sexual es desgarradora, de hecho es parte de lo que se busca, etc. Ya sé que esto no solamente pertenece al mundo, digamos, del Islam, sino que hay más sociedades en África que participan de esta costumbre bárbara, pero en este momento en muchos países del Islam, incluso yendo a por esta costumbre, tienen dificultad para tratar de oponerse a ella. Por ejemplo, en Egipto se trata el gobierno de oponer a esta práctica, pero es muy difícil luchar contra los clérigos que te dictan una fatua, que te condenan a muerte, si te metes con una práctica loable para la mujer, según dicen ellos. Es difícil luchar contra ella. Obviamente, es una violencia ejercida en nombre de la religión, en este caso musulmana, sobre la mujer que se sostiene, sobre una librería arcaica, sobre la que no hace falta darle muchas vueltas, por ser mujer. Vamos directamente al hostigamiento sistemático, a las matanzas contra los cristianos. Yo recomiendo a todo el mundo que lea, o por lo menos superficialmente, tanto el informe sobre la libertad religiosa de ayuda a la iglesia necesitada. Es desgarrador, o sea, es que te ponen los pelos de punta. Tú quitas Birmania, quitas China, quitas Cuba, quitas Corea del Norte, quitas, digamos, dictaduras comunistas todavía, y te queda, digamos, una franja, que es el mundo musulmán mayoritario, donde los cristianos son absolutamente perseguidos, la libertad religiosa es o inexistente o prácticamente nula. En los estados cuya persecución es más bárbara, cuando digo bárbara es que es una persecución de Estado y de sistema, es decir, el Estado respalda, digamos, lo que pasa tradicionalmente en esas tierras, pues tenemos a 14 países, Arabia, Irán, Irak, Libia, Nigeria, etcétera, etcétera, y luego hay una lista de 14 más, Mali, Etiopía, Kenia, Túnez, Argelia, Marruecos, etcétera, donde hay graves o muy graves transgresiones al derecho a libertad religiosa. Constantemente veo torturas, linchamientos públicos de cristianos por su fe, etcétera. Haré alusión a lo más representativo, para no aburrirles, porque quiero ir directamente al asunto del relativismo cultural, es decir, a lo que yo considero que en Occidente obstaculiza, dificulta, distorsiona la comprensión de la realidad y, por tanto, una respuesta cívica. La revista Fe y Razón, ya viendo dónde tengo que ir a buscar, denuncia 23 países de mayoría islámica que persiguen sistemáticamente a los cristianos por ser cristianos. Es decir, no estamos hablando de que los cristianos estén revolviendo ni causen problemas. No, se trata de perseguirles en el seno de un proyecto político-religioso totalitario. Ayuda a la iglesia necesitada, en fin, ya les digo. Hay algunos, autoridades religiosas, protestantes, católicas, de todo tipo, que levantan la voz. Monseñor Antoine Aupo, que es que fue el obispo caldeo de Alepo, dice sin pelos en la lengua, los fanáticos musulmanes desean librarse definitivamente de los cristianos. En Bagdad, bueno, en Bagdad, el mapa de terror es terrorífico, ¿no?, contra los católicos. De hecho, han salido del país más de un millón de cristianos, un millón, en los últimos cuatro años. En Somalia, es que en Somalia les cuento, en Kenia, constantes noticias. Voy directamente a los estudios, ¿no? Estudios del Vaticano, entre el 2003 y el 2010, solo en Irán, fueron asesinados más de 3.000 cristianos por profesar la fe. Luego les diré cuál es el instrumento que más se utiliza para detener, encarcelar, y en su caso, a veces sin juzgar, condenar a muerte. La violencia, por supuesto, no solamente física, sino también simbólica. En Egipto, un país que pasa por moderado, se utiliza, digamos, violencia simbólica. Por ejemplo, está prohibido los trasplantes entre cristianos y musulmanes. Prohibidos. Los coctos no pueden construir ni reparar iglesias. Los cristianos coctos. En este momento, uno de los partidos que pasaba por ser moderado, vinculado a los hermanos musulmanes, me acuerdo de esa época de la primavera árabe, etcétera, etcétera, se llama Mahoma Morsi, candidato a la presidencia, considerado, ya digo, moderado, declaró que, si ganaba las elecciones, ofrecerá a los cristianos una oferta que no van a poder rechazar, me recuerda al padrino, ¿no? O la conversión, o el pago de un impuesto especial o la expulsión. Esto es así. El grupo contra la tortura en Sudán. Sudán es un caso que pone los pelos de punta. Más de dos millones de muertos. La fatua del 92 dice textualmente, leo, un no musulmán es un no creyente que se opone a la expansión del islam y éste garantiza la libertad para matarlos a todos. Las violaciones masivas de mujeres y niñas, el asesinato directo de infieles, 200.000 esclavos, habla Gats Sudán. Hay una asociación cristiana que se llama la Christian Solidarity International que libera comprando esclavos, nada menos. El asunto es perseguidos, brutalizados, etcétera. Es verdad que aquí no solamente cristianos, hay una minoría porcentualmente respetable, que son los animistas, que también están siendo perseguidos en Sudán. La Comisión para la Libertad Religiosa de los Estados Unidos, que es un órgano muy ecuménico, entiende, tiene informes anuales, no voy a aburrir con este tema, la tarea de la Comisión es identificar qué países obstaculizan, interfieren o persiguen la libertad religiosa, por supuesto otras libertades también, y la lista es que no les quiero aburrir, pues todos, Nigeria, Uzbekistán, la India, Pakistán, el Reyes, el Saudí, siempre igual, siempre lo mismo. En definitiva, lo que están diciendo estas entidades, esta, por ejemplo, es que esto va a más, que el mundo occidental no se lo toma en serio, que en Egipto y en países, digamos, aparentemente más moderados, han aumentado de forma dramática los casos de violaciones contra la libertad religiosa referidas a los cristianos, los cautos, vamos, los tienen listos, y se castiga a los cristianos, no por intentar rebelarse, como hemos dicho antes, sino por haber nacido en el seno de una categoría social que obstaculiza un proyecto religioso totalitario. Artículos en Niswik, etcétera, etcétera. Otro órgano muy importante, el Consejo Mundial de las Iglesias, que agrupa a 349 iglesias del mundo, un órgano muy ecuménico también, ha denunciado, hay un informe que lo mismo es pelunda, vinculado al retorno de la blasfemia y de la apostasía como mecanismos para detener, para encarcelar, para ir a por los cristianos. Es decir, ¿cómo se hace esto? ¿Qué es la blasfemia, no? La blasfemia está formulada, hay varios ejemplos, con imprecisión. ¿Para qué? Para hacer lo que se hace normalmente a las dictaduras. Los conceptos abiertos sirven para que la policía, lo ejecutivo, los interprete. Entonces, claro, evidentemente, está deliberadamente formulada con imprecisión qué significa blasfemar, para que se equivalga a acoso y a persecución. Por supuesto, los grupos de derechos humanos, no descanso con este tema, observan que cualquier tipo de acusación malintencionada, sin fundamento, incluyendo aquellas que provienen de enemistades personales, sirven para utilizar este tipo de delictual, este tipo penal, contra los cristianos. Se asombrarían de las cosas que son enteridas por blasfemia. Ha pensado mal, ha mirado mal a una mezquita, una vez se le oyó hablar de Dios cristiano en un no sé dónde, dice a sus hijos cosas referidas a libertad de las mujeres, es decir, cualquier cosa que represente. En fin, evidentemente, los países musulmanes, la organización de la Conferencia Islámica, de la que ya les he hablado antes, 57 países, está a favor de las penas, incluidas las penas de muerte por blasfemia. Hay tres, cuatro países que las aplican, penas de muerte por blasfemia. Bien, en este orden de cosas, una apostasía ya, ni les hablo, organismos europeos, como la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea, en la persona de su presidente, Máximo Introvigne, pues le resumo el asunto, es que está diciendo que Europa, el mundo occidental, no se toma en serio la persecución. Que están diciendo que hay persecución y Europa no se toma en serio la persecución. Que hay una auténtica cristianofobia en el mundo. Y un olvido de Occidente ante este tipo de injusticia. El informe de Introvigne acaba diciendo existe una dificultad en convencer, leo textual, a los países de Europa, de la franja europea, de la gravedad del problema. Bien, alguno podría pensar, ya, pero es que esto es Oriente Medio. Y Oriente Medio es un mundo convulso, donde, claro, macho, tenemos ahí, pues ahí, Jaime nos podría dar a todos lecciones. ¿Qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con la franja tan delicada desde el punto de vista del equilibrio de fuerzas, de la radicalidad religiosa? No sé. Podrían pasar cosas. Ha habido una guerra, gravidad, vale. Pero, claro, si uno se pone a mirar más allá, se da cuenta de que no. ¿Se puede hablar de una civilización islámica? Yo no lo sé. Yo creo que hay mucha heterogeneidad en las culturas. Tema, por cierto, en el que no voy a entrar hoy porque no es eso lo que quiero señalar. Es muy difícil conciliar una idea de civilización islámica. Hay muchos países musulmanes, unos protegen unas cosas, otros otras. Pero, claro, ¿qué es lo que tienen en común? Pues lo que tienen en común, desgraciadamente, es el conflicto con la parte de la población que no es musulmana cuando el país sí es mayoritariamente musulmán. Por ejemplo, no hablo de Oriente Medio, hablo de los tamiles de Sri Lanka. Hablo de Bangladesh, donde se obliga a los cristianos a convertirse al islamismo. Hablo de Indonesia. Yo recuerdo hace años al líder musulmán Amien Rais con una pancarta así de grande en una manifestación en la calle, manifestaciones para meterse contra los cristianos de las Islas Molucas y la pancarta ponía la tolerancia es absurda, masacrad a los cristianos. Obviamente, los años siguientes, las noticias que ya tengo son decapitación con machete de no sé cuántos cristianos por negarse a la conversión, ejecución oficial de no sé cuántos cristianos por haber planteado ataques a los fieles, en Timor Oriental, orfanatos a Juan Bosco, mueren 100 personas en una iglesia, asesinato de 15 sacerdotes, en todas partes, la misma historia. En Timor Oriental, es que no quiero dejar Timor Oriental, porque es que aquí murieron entre 200 y 300.000 católicos, los de la excolonia portuguesa. ¿Y quién los mató? Su jarto, durante los años 70, 80 y 90. Dejó que las huestes, digamos, más radicales, más fanatizadas de islamismo, los exterminaran. 200.000, 300.000 personas católicos. Filipinas, en Filipinas, los rebeldes musulmanes son violentísimos, están las noticias. Nos vamos a la izquierda, Tailandia, China, en Xinjiang, en la India pasa igual. Es decir, para Rupert Short, este es un asunto, digamos, que el mundo occidental no toma cartas en el asunto. Hay otros problemas, problemas normalmente urgentes, pero este tema pasa absolutamente desapercibido. Claro, en las democracias liberales, a mí lo que me llama la atención, ya pasando al grueso del tema, me llama la atención que en Europa cualquier cosa, la ley de maltrato femenino, todos estamos a favor. Es que cualquier cosa que suponga una violencia contra una persona, contra un niño, contra un adulto, contra quien fuere, nos horroriza, nos espelunda, nuestro sentido de la justicia, que es del que hemos hablado al principio, se hiere y pretende una movilización contra eso, un cambio de estado de cosas y podemos discrepar. El problema es por qué me llama tanto la atención que a muchos ciudadanos les resulte como ajeno, lo embeban en una consideración naturalista, en una consideración relativista, crímenes que lo son, que lo son por su naturaleza, porque son de persecución y son de persecución en el presente cuando pertenece a otra cultura. Es decir, ¿qué lo causa? ¿Qué causa? Es el ejemplo que voy a poner dentro de un momento. Por supuesto, hay una interacción a varios niveles. Yo creo que voy a decir varias causas. Aquí no hay una causa que genere el problema. Evidentemente, aquí hay una serie con causas que generan tendencias y el resultado y el resultado es el que tenemos. Por ejemplo, se da poca información, los partidos políticos se mueven en el instanteísmo, en la dimensión de lo breve, en lo que conoce la gente, en el cortoplacismo, etc. Si hubiese una movilización muy superior, probablemente los partidos políticos, que son empresas para conseguir el poder, que decía Max Weber, probablemente se harían con esas peticiones, con esas apelaciones a la justicia, pero el hecho es que no está. Es verdad que hay ignorancia, pero sobre todo lo que hay es meta-ignorancia. Es decir, mucha gente no sabe que no sabe, es decir, desconoce estos datos y por tanto, probablemente está vinculado a la subinformación y a la desinformación. Esto sería otra de las causas. Pero es que, aunque haya información en el 90% de mis alumnos, cuando yo le digo pero tú, eso mismo por lo que tú movilizarías, mandarías a la policía, ¿querrías cambiar el estado de cosas en un país donde, por ejemplo, a la mujer desde pequeña se le somete a una discriminación bárbara o se persigue a una minoría por, digamos, por ser cristianos, entonces ahí su sentido de la justicia como que se edulcora, como que se ralentiza. Eso es, desde el punto de vista analítico, porque hay un valor que colisiona con otro en su sentido de la justicia. Junto con el valor dignidad de la persona que campea en el marcador e impulsado por la misericordia quisiera cambiar el estado de cosas, hay otro valor que es el respeto por el valor de la diversidad cultural, que también tiene en nuestro mundo cultural un acomodo. El problema es que no sabemos cómo enlazarlos bien, cómo acomodarlos, cómo lograr un equilibrio. Y mucha gente cuando choca con el respeto por la diversidad cultural lo convierte en valor moral universal y entonces es como si se desmovilizaría, se desinfla su indignación. Hay, por supuesto, otras con causas. El miedo es, vamos, es una, pero tampoco voy a entrar en ella, sí en una parte de ese miedo, el miedo, digamos, a la corrección política, el miedo a que te llamen radical, belicista, ese sí haré una punta al final, pero hay un miedo, es el miedo a la respuesta de las partes, digamos, más beligerantes del islamismo europeo, que también existe. Ese miedo no le voy a hacer, digamos, no le voy a dar mención, solo lo menciono. Y, por supuesto, hay otra con causa que es el sectarismo, hay una parte, digamos, del pensamiento occidental, estoy en Occidente, no estoy con esas creencias liberticidas, que, digamos, no ha metabolizado bien el postmarxismo, ahí está, digamos, el Marcuse, Adorno, Baudrillard, esas ideas, ¿no?, muy de ultraizquierda que están campeando todavía en esta sociedad, según la cual existe un residuo marxista que simpatiza con que las culturas se salven del yugo liberal. Es decir, es esa idea, esa épica de la cultura indómita contra el invasor, que no todo sea un rodillo norteamericano, bueno, en relación a esto, vamos a ver, hay que estar, desde luego, muy necesitado de sustituto para ver en la lucha contra el capitalismo al mundo islamismo, ¿no?, pero es que veo aquí Yamazares, Castro, Chávez, Carrillo, Garaudí, es decir, hablan del islam como un movimiento resistencial y no hay que olvidar lo que pasó cuando Mitterrand, Mitterrand, francés, apoyó el lanzamiento del individuo este, del Ayatollah Khomeini, en aquellos momentos en que en Francia apoyaba frente a una dictadura militar con la que nadie simpatiza, pero es que el otro era la revolución del Ayatollah, o sea, que tela, es decir, hay muchas con causas que confluyen, ¿no?, para mí la que me parece más importante es la que voy a hacer ilusión ahora, porque a mí me parece que nos están mintiendo, es decir, yo tengo la sensación un poco de que me están mintiendo en nombre de un equilibrio, de una moderación que yo no voy a poner una parte, es decir, el caso sudafricano, sobre el que podemos hablar luego en el debate si queréis, la movilización fue total, es decir, nadie quería aquello, si a mí me dicen Guantánamo, digo, por supuesto, ¿por qué no hay movilización con relación a esto? ¿Por qué? En estos países muere gente, muere sistemáticamente, están discriminados desde la cuna, son perseguidos, son expulsados, son hostigados, son machacados. Yo lo que creo es que, como dice José Antonio Marina, hay estructuras envolventes que son invisibles, que están como debajo de la dermis del sistema, que ofrecen una dimensión ideológica aglutinadora y que confortabiliza al que tiene miedo disculpa al ignorante y disimula al que es un sectario y en el fondo detesta, aunque luego se aproveche del mundo occidental. Yo creo que estamos hablando de un fenómeno que han tratado muchísimos pensadores, yo me apoyo mucho en Gregorio Robles, que tiene un libro sobre el tema, estoy hablando del relativismo como ideología social, que me parece el cáncer digamos, más importante a este nivel. Voy a poner un ejemplo. Supongamos, todos tenemos algún amigo, desde luego yo tengo alumnos, que por ejemplo les cuento, mira, van a matar a este señor que es cristiano por ser cristiano, estaba rezando un padre nuestro, llevaba una biblia, llevaba una cruz, en algunos países de los que he nombrado, ser cristiano es un deporte de riesgo, o sea, realmente, ¿no? Entonces, eso pasa, ¿no? Y le van a matar, pues yo que sé, a latigazos, ¿no? Entonces, mi amigo engolará la voz, me mirará comprensivo, me dará un masaje en el hombro y me dirá, Arturo, lo que tú no entiendes es que ellos tienen su cultura, tú les criticas a ellos como ellos te critican a ti, desde su paraguas normativo, por tanto, lo que tú utilizas como crítica tienes que apuntártela a ti, a nivel recíproco. Piénsese en la resistencia que nos plantea esto, porque claro, voy a razonar con él, le voy a decir, vale, ¿a ti te parece racional, qué sé yo, que la menstruación sea un signo de impureza? Directamente, ¿te lo parece? ¿Te parece que la mujer es un inferior por naturaleza? ¿Que debe perseguirse al hereje? ¿Que debe matarse a la apóstata? Imagínate que hablamos de una religión en la que haya predestinación, ya no hablamos de Islam, hablamos de la India, 110 millones de personas en la pobredumbre más total. ¿Por qué? Por el destinismo del que embebe su religión. Es una creencia irracional, esclaviza a las personas desde niños, no demostrable y encima es inmoral. ¿Por qué? Porque se condena a un hombre no solamente a una vida horrible, sino a su salvación, por lo que todavía no ha hecho. Si es que, vamos a ver, ¿te parece bien esta situación? Te diría lo mismo. Es su cultura, tú no lo entiendes, utiliza el mismo principio de crítica a la recíproca. Podría poner mil ejemplos. Yo lo que creo es que si la situación real de la ciudadanía en este momento y lo compruebo cada año, el 80% de mis alumnos están en esta dirección. Yo pienso que la situación real de la ciudadanía es en gran medida el resultado de la incidencia normativa de aquello en lo que creen. Eso condiciona su visión de los problemas. Por lo tanto, si las ideas que una sociedad tiene acerca del límite de lo tolerable están cercanas a lo que estoy explicando ahora, pues, apañados vamos. La forma de encararlo, la indignación, es normal que sea a la baja. Y eso supone una menor indignación por el dolor, por el sufrimiento, que es lo que me llamó tanto la atención en aquel libro que leí en el año 92 de Victoria Camps. Esa corrupción afectiva, esa corrupción sentimental por trivilización del dolor. Es decir, esa de mejora, ese agujero negro que hace que la misericordia que todos de natural podríamos sentir, tanto por cristianos como por liberales ilustrados, funcionase de forma operativa. Así que yo, no es por provocar, pero yo creo que en el mundo hay ideologías diverticidas, peligrosas, en el sentido de que no son universalistas, y por otro lado, pienso que hay una ideología relativista en apariencia pastoral que le sirve de coartada porque contribuye a alentar la indiferencia ciudadana. La ideología relativista rechaza las condiciones que hacen posible el diálogo racional porque produce una confusa identificación entre el hecho de que exista diversidad cultural y que por el hecho de que exista eso tenga valor moral. Eso es una confusión gravísima. Es una confusión entre el ser y el deber ser. En lo que no cae esta ideología, lo digo para curarme un poco en salud, es que desvalorar aspectos de una religión no implica desvalorar a los pueblos. Es como si, en España tuvimos a Franco, por lo tanto, todos los españoles, no. Es que a veces los pueblos son como los esclavos de oligarquías que no les permiten ser libres. Y eso pertenece, digamos, al territorio de la crítica. Por lo tanto, pretestar intangibilidad cultural de las costumbres de ciertos pueblos y considerar eso un ataque a los pueblos es al revés. Los pueblos son las víctimas en este caso. Nuestro amigo, este amigo del masaje en el hombro, no verá el adotrenamiento, el consenso forzado, la incapacidad autoreferencial crítica de los individuos de mirarse a sí mismos. No hay libertad de conciencia, no hay libertad religiosa, no hay libertad de expresión, tal y como la conocemos en Occidente, no hay libertad de creación artística, no hay libertad de información, es decir, no hay libertades que constituyen el suelo moral de los sistemas occidentales, que son libertades críticas con el propio sistema. ¿Por qué? Porque en gran parte de esos países, digamos, la moral religiosa forma un universo concentracionario, impide la crítica, hay reacción contra la crítica. Así que los individuos se mantienen, evidentemente, esas sociedades compactas, gracias a ese tipo o por desgracia. Bien, ¿qué es la ideología relativista pasando directamente a esto? Pues se resume en una afirmación, como dice Sartori, la afirmación de que todas las culturas tienen igual valor y, por ende, igual derecho a existir. Esto es una afirmación fuerte, pero que básicamente consigue que haya una imposibilidad de someterlas a un juicio moral válido universal. Esta creencia nada aséptica se complementa con esta otra. Toda diversidad cultural implica enriquecimiento moral, lo cual es falso doblemente. Primero, porque es mentira que un sistema, imagínense, un sistema de castas, de nazis, de talibanes, de batasunos, todos ahí metidos, hippies, todos ahí metidos, ¿no? Muy plural, en alas a la idea de pluralidad como valor, sería un bien, cuando todos sabemos que eso no es así. De pegones, de señoras, de todos ahí, muy plural, evidentemente no es así. Y en segundo lugar, porque del mero hecho de la existencia y de un grupo humano no significa que eso tenga un valor moral. Es decir, un sistema que practique sacrificios humanos, por ejemplo, es creación humana, sin embargo, no por ser humano y existente tiene un valor moral. La postura insiste, es inconmensurable criticarles. Si tú lo atacas desde tu punto de vista, ellos te podrán hacer a ti lo mismo. Así que tienes que aceptar el mismo criterio como crítica. Bueno, ¿hay salida frente a esto? Sí la hay. Por eso, ruego a nuestro director un par de minutos porque tendría que explicar si hay salida y por qué. Supongamos que yo me pongo en plan relativista con relativista. ¿Qué le puedo decir? Le puedo decir, ¿de acuerdo? No hay autoproducción de certeza. No puedo prescindir de mi perspectiva. Estoy atado a una contingencia. Mi marco pre-comprensivo está integrado por creencias, por valores vinculados a la sociedad de la que yo participo. Reflexiono desde la constatación de la diversidad y yo formo parte de esa diversidad. Y la diversidad, además, me pongo en tu territorio, tiene origen histórico y se monta sobre criterios de legitimación. Es decir, no tengo ninguna posibilidad de decir, si me meto en tu territorio, siendo consecuentemente relativista, que no tengo una razón para decir que mi razón es la razón. Pues tú, relativista que respetas a todas las culturas, no está siendo consecuente. Porque tú estás diciendo que tu razón no tiene la razón, pero estás diciendo que el de ese sí que se autoafirma esencialmente poseedor de la verdad. Por lo tanto, no estás oponiendo una respuesta relativista consecuente con tu propio planteamiento. Resumo. Resumo. Están aceptando en el fondo estos falsos relativistas porque la ideología relativista es en el fondo dogmática. Están aceptando una metarrazón. Están clamando por el respeto por quien crea en lo que sea. La creencia deja de ser una convención como el relativismo autoafirma para convertirse en fuente de producción de certeza. Por lo tanto, la ideología de la que estamos hablando que tanto empapa la corrección política y que tanto inunda a nuestros jóvenes en el fondo es inconsecuentemente relativista. Porque está afirmando que el fundamento del respeto por las tradiciones culturales se encuentra en un principio que las dotan de trascendencia. Deben ser respetadas. Cuando se fuesen relativistas tendrían que aplicarse el mismo principio. Nadie tiene una razón para decir que su razón es la razón. Este señor tampoco. El ayotala tampoco. Por lo tanto, tengo un motivo de crítica evidentemente desde el seno de la propia ideología relativista. Lo que subyace a la ideología relativista incondicionalmente es una falacia. Porque del hecho de que exista una religión imperante no significa que sea valiosa. Del hecho de que exista un sistema cultural no significa que sea valioso. Para eso hay que aceptar primero un dogma. Toda diversidad es valiosa. Eso es un dogma. Mira tú que relativista. Los relativistas lo son pero a tiempo parcial. Ello explicaría la creencia infundada pero muy popular de que si criticamos una cultura nos empobrecemos moralmente o incluso cometemos un genocidio cultural. Esa es la razón. Pero repito existe una autocontradición. El relativista acepta dogmáticamente de que las condiciones colectivas son en sí mismas criterios de corrección que merecen respeto. Por lo tanto están reconociendo su razón es la razón. Y acabo. Acabo de verdad. Porque Jaime me está mirando fijamente y yo soy una persona de orden. La ideología relativista que subyace y que respalda la falta de movilización cívica a este nivel olvida varias cosas. Primero, en Occidente estamos donde estamos es decir en la mejor posibilidad posible desde el punto de vista racional y ético con todos los problemas que podamos encontrar. ¿Por qué? Porque entendemos que no es malo contrariar los anatemas. Los hemos contrariado. Nuestra cultura es así. Jesucristo llevó la contraria y el estado de cosas con el que se encontró. Y Galileo. Y nuestro mundo cultural ha conseguido gracias a ese principio referencial crítico conseguir que sistemas que iban de la mano de servidumbres masivas. Certezas colectivas y racionales como la malignidad natural de la mujer, como la toxicidad del judío, como la inferioridad del negro, gracias a que hemos criticado el sistema de cosas. Nosotros criticamos el machismo y por eso lo estamos tratando de erradicar, pero formaba parte de nuestra cultura como cualquier otra cosa más. Criticar la cultura es un progreso moral. Le ponemos límite, lo dejamos para el derecho de la información. Pero lo importante es que gracias a esa crítica moral, esa crítica moral no ha sido solo moral, es que ha sido la racionalidad la que ha descompuesto los mitos irracionales de acuerdo con los cuales se sostenía. Es muy fácil desmontar la inferioridad natural del negro o la vera mujer, como luego podemos hablar, es facilísimo. Gracias a eso, la abolición de la estigmatización desde la cuna, el principio de responsabilidad comunal han sido sustituidos por la protección y la igualdad desde la cuna y, por ejemplo, el principio de responsabilidad por lo que dices o haces, no debiendo hacerlo o decirlo porque está en la ley, es decir, el principio de imputación por lo que individual. Y así podríamos seguir, me quedo con la última cosa, es que a mí lo que más me llama la atención es que la uniformización cultural que tanto comprende la ideología relativista supone condenar a la castración de la autonomía individual a la gente que vive allí. Es decir, a mí lo que más me llama la atención es decir, lo que estamos diciendo es que la ideología relativista acepta acríticamente la defensa de los universos culturales sin atender a que es un argumento ultraconservador en el que, por supuesto, Hitler, Janine Zekalou, Jean-Marie Le Pen estarían absolutamente de acuerdo si deja a los universos confrontacionarios porque forman parte de una identidad colectiva de los individuos sin la cual los individuos sin esa pertenencia no se construyen. Es decir, el relativista en el fondo respeta el dogmatismo. El dogmatismo a muchos niveles si queréis luego lo hablamos. Y, de verdad, lo último, por supuesto, si se deben respetar todas las culturas se debería respetar a los nazis, a los cazadores de cabezas, etc, 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 etc. La conclusión más importante es que el dogmatismo, el fanatismo religioso alimenta los perjuicios contra colectividades de cristianos dentro de un protocolo que podría perfectamente ubicarse en algo parecido al genocidio. Hay cristianofobia en el mundo a la que no se planta cara en ningún sentido y, mientras tanto, la ideología relativista favorece una nula predisposición crítica y alimenta una indisposición cívica contra ello. Es decir, que, por un lado, habla de paz, de tolerancia, de inacción, etc, favorece la inhibición ciudadana ante el quebranto de valores básicos. Y lo que más me fastidia, aquí hay un chantaje porque la ideología en relativista va de la mano de la corrección política. Aquí hay un chantaje. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente no se propaga la movilización cívica contra estos crímenes, sino que se cercan las discordancias con un lenguaje fingidamente indignado que desacredita a los críticos y los mete, digamos, en la bolsa de los fóbicos. En cuanto a reuniones, jornadas, congresos, he estado hablando de este tema y, de repente, un tío se ha levantado y me ha llamado xenófobo o me ha llamado eurocentrista o que no respeta las culturas o que no respeta no sé cuántos, pero ¿qué tendrá que ver eso con lo que estoy diciendo? Evidentemente, esa etiqueta de fascista, de reaccionario genera resistencia social a la crítica e incomoda a la persona que se ponga a pensar por sí misma. Bien, efectivamente, yo creo que la conciencia de que esta abominable violencia en nombre de la religión en gran parte del mundo puede disolverse si se niega sistemáticamente su existencia, si se interpone el velo falsamente tolerante del respeto incondicional por las culturas, por todas ellas, si se acusa a los críticos de fóbicos, pero lo crean o no, el dolor de las víctimas, su falta de libertad, la brutalidad en nombre de la religión contra los cristianos en gran parte del mundo musulmán es una realidad dramática y fin. ¡Gracias! ¡Gracias!